vamos a hablar las cosas con la mayor sinceridad es cierto que los cubanos los rusos los chinos los iraníes la far el ln todo ese bandolaje está metido en venezuela y que las fuerzas armadas también esa élite corrompida sostienen a maduro pero ese cuento de que es esto lo que sostiene maduro y que maduro resultó muy a ver eso es mentira maduro lo sostiene allí una dirigencia política que le hace el juego ese es el 4 que ha venido cometiendo tantos errores cuando liberamos de esa mala conducción política o tendremos en dictadura eternamente